La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este día su santidad Francisco ha llegado hasta la Plaza de Cristo Redentor en donde ha enviado un mensaje claro donde recordó que su presencia en ese lugar es para celebrar la presencia viva de Dios entre nosotros. En esta primera misa celebrada en tierra boliviana se vivió el mismo ambiente festivo que las precedentes en Ecuador, multitudes, música y colorido. El Papa habló del mensaje de Jesús transmitido con el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Dijo que los cristianos deben huir de la lógica del descarte. En la misa el Papa inauguró el V Congreso Nacional Ecuarístico de Bolivia. Luego sostuvo un encuentro con los sacerdotes religiosos y religiosas seminaristas en la Escuela Don Bosco y cerró con una participación en el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares donde los participantes dialogaron con el Papa sobre la necesidad de transformaciones estructurales en la sociedad y que tengan los movimientos populares como protagonistas de la lucha por la justicia social. Al final los movimientos entregaron al Papa una carta con los resultados del trabajo de los tres días de trabajo y las medidas más urgentes para que Francisco pueda colocarlas en la Asamblea de las Naciones Unidas de Nueva York y otros foros internacionales. Gracias por ver el video.